Oro sólido, manicomio, check it. Esto es pa' ahora, no lo dejes pa' después. Es sencillito, ya te enseño cómo es. We're gonna party and we're gonna make it lit. It's really simple and we'll show you how it is. La derecha pa' tra 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 y vuelve a empezar. To the right, uh, push back, tra tra. Let's do it one more time. Just like that, just like that, just like that. Just like that, just like that. Así, 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 así. Darly mambo. Twenty twenty two, O-F. En vivo. N, Y, V, V. Mambo. Mambo. Ahora muévelo, muévelo. Que te ve muy bien. Con las manos pa'l cielo. Dale, dale, como es. Watch it and move it and move it. Cause we know how you like it good. With your hands in the air. Dale, dale, como es. A la derecha, pa' atrás, tra, tra. Y vuelve a empezar. To the right, uh, push. Da, tra, tra. Do it one more time. Así es. Así es. Just like that, just like that. Así es. Así es. Just like that, just like that. Así es. 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 4, 3, 2, 1. Manicomio. Manicomio. Comiendo jabón. Mmm, que rico. Un saludo. Un saludo. Un saludo.